ocurrió en el congreso vamos a escuchar ahora lo que ha manifestado el diputado denis castro bobadilla sobre el alto consumo de drogas en el territorio nacional cuidando es cierto narcotráfico pero tenemos cerca y sépanlo casi 10 instituciones luchando contra el narcotráfico y somos un país hasta los queques de narcotráfico perdonen la palabra está hasta aquí honduras el consumo de drogas llegó a la escuela primaria bilingüe de este país su servidor hizo el estudio en las escuelas públicas en los colegios es raro el albañil que no use la marihuana o la cocaína es hoy raro el profesional universitario que no ha estado en contacto los choferes de camiones los choferes de buses pero ya escuchando la cita tienen mucha razón en lo que dice la droga ha llegado a las instituciones bilingües a las instituciones públicas en el país jovencitos y lo que mencionaba o sea en diferentes sectores se utiliza la droga no especificó exactamente yo pensaba que él sólo había dicho que el tema de los albañiles pero no se refirió en general que el consumo de drogas en el país es alto y es lógicamente en diferentes sectores pero él menciona escuelas bilingües y públicas pero se da se se da dentro de las escuelas bilingües sobre todo porque tienen como más facilidad con el dinero para conseguir son más niños de mami papi en la mayoría de casos los padres no no están pendientes en un 100 por ciento de sus hijos y caen más fácil en este vicio en esta trama tan peligrosa en el caso de los albañiles él dice que la mayoría consumen marihuana o coca que la mayoría la mayoría y además habla de que es raro el profesional universitario que no ha tenido contacto en algún momento con algún tipo de droga pero no sé a qué se refiere porque fue bien amplio cuando dice el profesional universitario sí o sea se refiere a los catedráticos o a los que salimos graduados de la universidad yo siento que él está hablando en general o sea que del alto consumo de droga en el país actualmente o sea en general en todos los sentidos porque mencionó y dio varios ejemplos de la universidad